Te enseñaré a conseguir otro objeto de catálogo totalmente gratis en Roblox. Así es, hoy nos encontramos en el evento NARS, que ya saben que ha estado regalando muchísimos premios. Lo único malo de este evento es que tienes que canjearlo el día que sale el objeto, sino ya no podrás canjearlo. Pero bueno, ya vamos a canjear el siguiente premio que es una ropa, una sudadera Oversight, para tu avatar de Roblox. Así que nos vamos en el regalito y como ven, aquí viene la playera o la sudadera Oversight. Así que bueno, solamente le das clic y listo, ya la tendrías en tu inventario. Y listo, ya tendremos en nuestro inventario esta bonita sudadera Oversight color negro del nuevo evento de Roblox NARS. Si te ha gustado y te ha servido este video de cómo conseguir este nuevo objeto de catálogo totalmente gratis en Roblox, ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte a este canal para más objetos de catálogo gratis. Y recuerden que mi nombre es Glau y nos vemos en un próximo video. Adiós.